Es la hora 23.05 minutos. Me voy a poner en contacto con un amigo. Ustedes saben que formar, pueden imaginar que formar un grupo para hacer teatro, para hacer cualquier tipo de expresión artística, no es poca cosa. Lleva mucho trabajo, lleva mucho, hay que poner mucha energía, porque no son empresas que van detrás del dinero, ni mucho menos, sino que se sostienen a través de los sueños, pero también necesitan monedas. Así que, por lo tanto, salen a buscarla. Es un trabajo realmente gigantesco. Así que, Jorge Ney es un músico, tiene tantos atributos, porque tiene tanto talento, pero fundamentalmente le pone tanto entusiasmo y tanta energía a los proyectos que ha encarado en su vida, que realmente es para admirarlo. Y en esta oportunidad armó una orquesta, una banda gigante, ahora me lo va a decir o me lo va a rectificar, creo que son 14, 15 músicos, que se llama Anthology, y que se va a presentar este próximo viernes en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén. Así que, bueno, te saludo, Jorge Ney. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Hilda. Qué lindo. Qué grato es volver a escucharte a vos y a esta presencia que te acompaña. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, saber que... ¿Cuántos músicos armaste? Mirá, somos 11 músicos. Ah, 11, mirá. Y siempre con algunos invitados. Claro. Pero el grupo básico somos 11, donde, bueno, considero que estamos todos los instrumentos que necesitamos para hacer esa música disco, los años 70, 80, que nos representó por lo menos a los jóvenes de esa época en los boliches bailables, ¿no? Qué bárbaro. La música internacional. Claro. ¿Y cómo la recibe la gente? Porque ya se presentaron en una oportunidad en un boliche grande, ¿no? Sí, sí, ya tuvimos, por suerte, varias experiencias en distintos lugares. Obviamente, el objetivo y el origen de este proyecto es llevar, volver a tener una banda en vivo con esas características de la música que comentábamos, de los 70 y los 80, en una fiesta o en un boliche con características familiares, digamos, con la intención de volver a revivir aquellos gratos momentos que para nosotros fue una época toda, una época de, digamos, calculo que para ahora los adolescentes, pero con su nueva música, ¿no? Sí, claro. Entonces, viajando a los 70 es, digamos, volver a tener ese grupo en vivo. Claro. ¿Viste? Para bailar en vivo con esas músicas. Claro. Y los integrantes de la banda, ¿fueron protagonistas de esa época o también arribaron a través de esta formación a descubrir qué es lo que estaba pasando en aquel entonces? Bueno, mirá, en principio, si la pregunta concreta es por Anthology, la banda se compone de mitad y mitad. Hay mitad jóvenes que no han vivido esa época y hay la otra mitad sí. Obviamente yo estoy en la mitad de los mayores, ¿no? Es interesante cómo cada uno, el que la vivió, la vuelve a revivir y le pone ese condimento que necesitamos arriba del escenario, y en el caso de los jóvenes que no la vivieron, pero que sí la escucharon porque nunca se dejó de escuchar. Es cierto, es cierto. La asimilan como tal y, digamos, se genera una magia única arriba del escenario, que es lo que intentamos transmitirnos. Claro, claro. Qué maravilla. Y uno de... Bueno, tu hijo tiene 16, 17 años. 17 años, sí, en la guitarra. Claro, qué bárbaro. Claro. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe sentirse? Lo tendría que preguntar a él, ¿no? Sí, por supuesto. Tocar con el padre en una banda que hace música de los años 80, teniendo él 16 años que todavía debe estar yendo a los boliches a bailar o a vivir otra cosa distinta, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que, de alguna manera, como esa época está vigente siempre en cada uno de nosotros y hoy en las armas que tenemos desde Internet y todo eso, que podemos volver a vivir cómo era, cómo se bailaba, cómo se tocaba. Digamos, los chicos, no solamente por hablar de Lisandro, mi hijo, sino muchos de los integrantes, están invadidos por toda esa magia que hacían los negros, digamos, como Cool and the Gun, BG, Steve Wonder, bueno, todas esas bandas a las que les brindamos tributo, ¿no? Claro. Bueno, habrá que ir a verlos al Español. Por favor. Con el disco vinilo que tengamos de aquella época. Claro. Yo tengo discos vinilos de aquella época, ¿eh? No es una condición, pero estaría... Pero sería bueno, ¿no? Vestido de... Sería fantástico, ya lo creo. Sí, sí. Bueno, y hablame de los cantantes que tenés en la banda. Bueno, los cantantes, digamos, son como, no un capítulo aparte, pero son, no seleccionados tampoco, pero son parte importante de este gran proyecto que es Cecilia Nasinovich, Marita Hernando y José Luis Jiménez, logran un trío vocal de colores y mixturas que hacemos un abanico grande de todo eso que queremos lograr, ¿no? Claro. Con la presentación de los tributos a las distintas bandas. Claro. Pero después en la base fundamental tenemos esos nombres, como por ejemplo decirte Fabián Galina en percusión, Javier Couto en batería, Carlitos Tendler en bajo, lo cual hace que la base esté, digamos, sólida, ¿no? Sí, claro, claro. Después, bueno, tenemos la encantadora Eva Livia Vera en teclados y violín, tenemos la sección de bronce donde está Yamila Tejada en saxo, Guillermo Lancelotti en trompeta, y en esta oportunidad nos va a acompañar Juan Pivergese, también otro trompetista. Ajá. Este, y bueno, ahí está un poco todo el gran proyecto. Es un bandón, no una banda, un bandón. Sí, sí, sí. Bueno. Es antieconómico para los momentos en que vivimos, ¿no? Y me imagino porque trasladar todo esto, toda esa banda con sus instrumentos y el sonido y demás, que necesita poco menos que un camión, ¿no? Y sí, sí, sí. Los proyectos técnicos siempre son un poco exigentes a la hora de... Seguro. ...de pretender sonar, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, yo insisto, y todos los locos que me siguen acompañando, que vale la pena el esfuerzo. Por supuesto. Porque realmente lo que cosechamos no es tanto lo económico, sino lo que vemos de la gente y lo que, de alguna manera, fue la entrega, ¿no? Porque en algún momento fue el sueño de uno, después se sumaron a que este sueño sea el sueño de locura, porque es locura. Sí, hay tanto para decir de los sueños, ¿no? Pero fíjate vos en todo lo que tiene que ver con el arte, con todos los artistas que hablas, siempre partió, tuvo un punto de partida, siempre un sueño, ¿no? Yo sueño con llegar al escenario, yo sueño con pintar tal o cual, yo sueño con armar una banda, siempre se parte de los sueños. Y está tan arraigado y tan internalizado esto de los sueños, que se lo dice así, frescamente, pero vaya si es importante, ¿no? ¿Cumpliste con un sueño, Jorge? Sí, realmente sí. Claro. Sí, sí, porque, digamos, muchas veces tenemos esas ideas locas los artistas, pero no se pueden llevar a cabo porque son faraónicas, son demasiado sadas. Claro. Entonces, digamos, esta vez realmente nos costó mucho, porque no hablo solamente del costo físico, porque somos 11 músicos que todas las semanas estamos invirtiendo tiempo, dinero. Exactamente. De energía, con una locura compartida, y que encima nos hace bien, entonces, le sacamos jugo y provecho a esa energía y a esa onda, ¿no? Claro, claro. Maravilloso. Bueno, Jorge, te agradezco infinitamente porque sé que es una hora un poco imprudente, porque habrán trabajado mucho durante el día, pero bueno, te agradezco infinitamente tu tiempo. Es un ensayo arduo. Ah, sí. Estamos calentitos. Claro, bueno, me alegro mucho. Entonces, el viernes nos encontramos. La hora vamos a decirle a la gente para que sea más o menos puntual, ¿no? Sí, nosotros pretendemos arrancar entre las 10 y cuarto y 10 y 20 por horario argentino, porque digamos, pusimos como horario tope 22 horas, porque mucha gente, el viernes todavía, algunos de los que trabajan consideramos que pueden estar saliendo a las 9 de la noche. Claro. Entonces, bueno, nos pareció importante que el horario, que tampoco sea tan tarde, ¿no? Sí, y además hay gente que a lo mejor viene de Plotier, viene de Centenario, viene... Seguro. Y bueno, hay que darle tiempo para que llegue a Neuquén, ¿no? Tal cual. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, en el español, vamos a... ¿Se pueden retirar las entradas con anticipación? Sí, mirá, las entradas se siguen vendiendo en la sala del cine o en la caja mágica de Chipoleti o por internet, evenpass.com.ar. Bueno, muy bien. Así que están todos convocados a vivir esa época de oro de los 70 y 80 de la música internacional que vivíamos en los boliches los jóvenes de ayer. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por este contacto. Un abrazo gigante hasta el viernes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Jorge Enay, músico. Jorge Enay, músico. Gracias.